Música Bueno ya estamos de regreso, el calor es intenso Marcela Inostrosa Que barbaridad, que golpe de calor, ni que golpe de calor Marquito Si yo también estoy acalorada y yo me imagino tú ahí con el saco El ex ministro estaba también todo acolorado y eso que estaba con camisa Pero tú estás así toda fresquita y yo les voy a presentar un monumento de mujer Que está más fresquita porque viene en show Ella está mucho más fresquita, por todo lado le entra aire, es un polo ¿Cómo que fíes por todos lados? No, o sea por el polo, por la polera porque tiene huecos por todos lados Jay Vegas, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, un placer estar con ustedes el día de hoy aquí Guapísima, guapísima Paso con el agua nomás Elizabeth porque estoy que me muero de calor y me muero de sed Jay, bienvenida Muchas gracias Te damos la bienvenida porque ya eres parte, parte de nosotros Muchísimas gracias, parte de Onda Digital Noticias, venezolana Me emociona un montón este nuevo proyecto porque me hace recordar que estoy allá en Venezuela Porque en Venezuela justamente yo tenía un magazine Hablaba de todo un poco, del espectáculo, hablaba de deportes, hablaba de moda Y esto es lo que voy a hacer acá, voy a tener un espacio donde voy a hablar un poco de lo que es También noticias del entretenimiento, voy a hablar un poco de lo que es la farándula, no solamente nacional sino también internacional Es que es muy interesante Jay, y este, bueno, ¿cuánto tiempo acá en el Perú? Cinco meses Cinco meses Y hasta lo último que hablaste, ¿de qué artista hablaste en Venezuela? Luis Fonsi, que me encanta Y Nicky Jan también Ah, Nicky Jan Que está muy pegado acá con su nueva serie, ¿no? Sí, muy bueno Y muy queridos Sí Pero ya se va Maduro, ¿ah? Ay, sí, por favor, que sea pronto Sí, ya, 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 yo creo que en cualquier momento nos dicen que ya no está en Venezuela Que agarró su avión con los lingotes de oro Porque sin eso no se va a ir Y se fue Pero mira, ya, después lo capturarán Ojalá sea pronto, ¿verdad? Que se vaya, eso es lo más importante Sí, mira, Venezuela, a diferencia de Perú Venezuela tiene una farándula, un tema de espectáculos muy movidos a diario, ¿no? Muchísimos artistas Histórico Las fiestas, discotecas Las mises Las mises Es un mundo, pero para hablar todos los días es un tema nuevo Sí, todos los días La cuestión está en que las novelas, que eran muy reconocidas en Venezuela Últimamente, por supuesto, por temas de producción Pues ya no se realizan como antes Venevisión, que era una de las grandes Venevisión, Televen Radio Caracas, les cuento que a pesar de que cerraron en Venezuela Ellos continuaron como productora internacional Ellos le hacen, tienen novelas a lo que es México También a Colombia Por supuesto, por supuesto Incluso ahí se produce esa mirada de mujer Que nuevamente se va a volver a repetir acá en nuestro país, ¿no? Claro que sí Y también el tema de las mises Que Osmel este año decidió dejar todo lo que era el Miss Venezuela Para dedicarse a su franquicia No sé si la conocen Estraqui Una franquicia muy importante ya en Venezuela Y él dijo ¿Qué está dedicada a...? Está dedicada al mercado Al mercado de moda Es todo lo que tiene que ver con moda Calzados Camisas Estras, vestidos Ok, Estraqui Exactamente Es como una especie de replay Claro Ajá Exactamente Una tienda por departamentos Qué bueno Sí Jay Acá hay un tema que vamos a tocarlo contigo Y que no te vayas a molestar, por favor Si te molestas, te damos para comer atún Beltrán Que es delicioso Lo comemos con Marcela y Nostrosa Y ya lo vamos a compartir contigo No falta nuestro atún Beltrán Siempre nuestra mesa Aceite Beltrán Y tallarines Beltrán Jay Las mujeres venezolanas son muy bonitas Son muy hermosas En sí, todas las mujeres latinoamericanas Exóticas y exuberantes Y caribeñas, sí Ah, eso sí Son muy bonitas Pero acá se habló mucho del tema De las luces venezolanas Que se habían hecho 50 cirugías a la nariz Que se habían jalado la piel Que se habían puesto cabello nuevo Que se habían puesto dientes Que se habían sacado todo Y casi estaban reconstruidas ¿Esto es cierto? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto es falso? No, tengo que ser completamente Sincera Porque algo que yo Siempre estoy pendiente En la televisión Cuando tenía mi segmento en Televen Era que yo siempre tengo que ser sincera Así que sí Eso sí es verdad Las mujeres venezolanas Están muy bien preparadas Eso sí En la pasarela En la oratoria Pero con respecto A su belleza física Sí Pasan por muchas operaciones O sea, son buenos arreglitos Sí Por muchas operaciones Antes de entrar al certamen Antes de entrar O sea, me van a mejorar todo Bueno, pero tiene que haber una base Claro Porque el metro setenta y cinco Metro ochenta No, pues no hay forma de operarte Entonces ya esa base ya la tienes Exactamente No te vas a cortar los pies Y te vas a poner huesitos Y después te los pegas Y además tienen que ser muy delgadas Sí Tienen que pesar de cuarenta y nueve Para abajo Pero esto ya se cortó Este tema, ¿no? Ya se cortó A raíz de que muchas empezaron a sufrir De bulimia De esta otra enfermedad Que se me ha ido el nombre Pero este Ahora ya tienen que tener Anorexia Anorexia Un peso Un peso acorde Pero ese tema también de la cirugía No solamente es en Venezuela Es en todo el mundo Claro, claro que sí Es en todo el mundo Yo creo Yo creo que si uno puede mejorar Con algún tipo de cirugía Lo haces El problema Y también cuando tienes algún problema Gente que ha tenido alguna enfermedad Que le ha dejado alguna secuela El mismo acné Que te deja secuelas O un accidente ¿No? La cuestión es no exagerar Exactamente Un pequeño retoque Exacto La exageración Que si tuviste tu ganchito Que se yo Te haces tu cirugía por acá Claro Que si los dientes no los tienes Ya, pues ponte tu diente Pero hálate cuando en tu ácido hialurónico Te colocas carillas y listo Claro, listo Las carillas lindas Queda genial El ácido hialurónico Que sirve para los surcos ¿No? O el botox Pero también cuando ya parece Que tienes la sonrisa del guaso Ah, no, ahí sí no Y te pones acá la cosa esta Para el cuello de Nefertiti Claro, no exagerando Pequeños detalles Pero sin exagerar Exacto Y lo más importante también De las mujeres venezolanas Es que en la pasarela Están preparadas Muy, muy Pero muy bien Todas las venezolanas Que conozco acá en el Perú Y que les mando un saludo Este, las conozco Ellas cuando caminan por la calle Parece que desfilaran en una pasarela Tienen una elegancia ¿No? Sí Algo que ya tienen ellas Ya es como que Algo de nosotras Las venezolanas nacen para mises ¿No? Sí En algún concurso vas a llegar Vas a estar Y lo bonito de aquí Es que todas las chicas Tuve la oportunidad De dar clases de pasarela También acá Ah, mira Sí Llevo poquitos meses Pero de verdad Estoy muy feliz por Perú Porque me ha dado Muchas oportunidades Estás dictando clases de pasarela De pasarela y de actuación Ya En Angel's Models Y es increíble Porque las chicas me dicen ¿Qué? Quiero aprender a hacer el Dior Es que ustedes siempre hacen el Dior Que es la vuelta Que hacemos en la pasarela Y yo claro que sí Esa es la idea Que vengan acá y aprendan Entonces yo les enseño Y de verdad Son todas, todas muy tiernas Me tratan súper bien No es como dicen otras personas ¿No? Que venimos a otros países Y a veces nos tratan mal Yo creo que Eso está totalmente negativo Bueno, pero hay de todo un poco Pero gracias a Dios Yo he tenido la oportunidad Que todas las personas Y todos los trabajos Que he tenido acá Porque gracias a Dios Yo he tenido dos trabajos Más aparte Los de los shows infantiles Que es muy chévere Cuéntame Porque también Me he quedado por ahí Que estás animando shows infantiles Escucha, Orlando ¿Dónde? ¿Dónde? Cuéntame Sí, bueno Como en Venezuela Tenía mi productora de eventos Ajá Y también trabajábamos con princesas Trabajábamos con muñecos Animación Pintacaritas Decoraciones Hacíamos de todo un poco Yo dije Bueno Tengo que comenzar Trabajando para otras empresas Y aprendiendo Cómo lo hacen acá ¿No? Porque son maneras Totalmente distintas Y bueno Comencé con unas chicas Que me dieron la oportunidad Se llama Wigwin Chou Es fantástico Wigwin Chou Ajá Wigwin Chou Wigwin Chou Ajá A los clientes Y que no importa Que no importa que seas venezolana Nos encanta De todo Divorcio Divorcio También divorcio Para todo Para divorcio Oye Qué bueno Qué interesante Y te has logrado acoplar muy bien al tema Sí Muy bien De verdad que sí Y me tratan extraordinario No siento nervios Ni nada Me siento como si estuviese allá en mi casa De verdad que sí ¿Con quién has llegado al Perú? Sola Sola Sí, sola Sola, solita Solita, solita Emprendiendo ¿Quién se quedó allá? Mis padres Mi hermanito Se quedaron allá Mis tíos Ah, sí se quedaron Sí, se quedaron allá ¿Y qué dicen? ¿Cómo ven la situación acá? Wow La situación súper complicada Yo que llegué exactamente en agosto A finales de agosto Mira No tenía agua Cuando despertábamos Simplemente no teníamos como bañarnos No teníamos medios de transporte Vas a los supermercados Y tampoco hay comida No hay absolutamente nada Y a pesar de que yo trabajaba de manera independiente En la radio, en la televisión y en mis shows No era suficiente Claro, ¿qué haces teniendo el dinero? Porque podías ganar trabajando Si no tienes cómo comprar algo Es decir, porque no hay ese algo, ¿no? Me imagino que está en un determinado sector Solamente los víveres, las cosas Quizá, los que están alrededor del gobierno Claro, nosotros las canastas del CLAR Ah, bueno, sí Las canastas, ¿no? Terrible Eso ni siquiera nunca nos llegó tampoco Decía que llegaba a todos los sectores Era totalmente falso Falso Nunca me llegó eso Yo fui a oportunidad de conversar con muchos amigos y amigas Que nos comunicábamos a la atención Y me decían La canasta del CLAR es un cuento Sí, totalmente No llega a nada Un amigo venezolano Me comentó que justamente Él estaba ahí formado para la fila Para la famosa canasta Y le dice Bueno, pero tú tienes que sacar tu carnet De patria, algo así Oja, de la patria De la patria Sí, pero ¿por qué? Acá tengo mi cédula de identidad Acá tengo también, si quieres, esto del trabajo ¿Por qué tengo que sacar eso? No, es que tú te tienes que apuntar y sacar esto Y con eso se te da tu canasta No, dijo El que hizo salió del país Dijo, ya esto es lo último Y él era chavista Él era chavista Pero se dio cuenta que todo esto Lo estaban haciendo para Justamente para esta época de las elecciones Porque iban a usar esos mismos carnets Para decir que ellos habían votado Jay, puedes estar muy bien acompañada Acá en el Perú Con amigos, amigas Pero la familia se extraña Totalmente Se extraña Cuando conversas con tu mamá Todos los días Todos los días de mi vida Conversó con mi mamá Porque allá yo en Venezuela Era demasiado apega a ella Ella es mi mejor amiga Más allá de mi mamá Ella es mi mejor amiga Entonces, sí Entonces para mí Tomar ese paso de irme Creo que fue demasiado complicado Demasiado ¿Y ella cómo lo tomó? Ay, imagínate Todavía lo toma muy mal Dice que obviamente es una mejora ¿No? Porque ella dice que aquí Yo puedo crecer muchísimo Más que allá Ya no puedes tener tu carro Tu casa No puedes estar tranquila Me robaron cinco veces La primera vez que me robaron Yo iba saliendo de mi casa Tenía una cartera de cofre Y me apuntaron con una pistola Por los nervios Yo salí corriendo Y ahí mismo Él me alcanzó Me volteó Y me golpeó Me golpeó en el pecho Obviamente se me cae la cartera Él la toma Y me deja ahí Yo iba justamente A la universidad La primera vez que me robaron ¿Esto en Caracas? No, esto fue en Los Teques En Los Teques En Los Teques Y fue terrible Para mí fue un impacto Yo veía al hombre Porque además le vi el rostro En todas partes Y para mí fue horrible Y mi mamá en ese momento me dijo Bueno, sabes Es el momento de salir hija Porque yo no quiero que te pase algo peor ¿Sabes? Una desgracia Y yo no quise Yo me quedé Pero tú querías decirle mamá No te puedo dejar Exactamente Yo decidí quedarme hasta Bueno, hasta el último momento Mis hermanos Mi hermana vive en Nueva Zelanda Y mi hermano vive acá Desde hace cinco años Pero vive alejado pues Y realmente yo decía No, yo no te puedo dejar Es que yo no me puedo ir Hasta en agosto Que otra vez me volvieron a robar Y ya, dijimos Ya, ya es suficiente Y decidirme Pero de verdad Era una cuestión De estar todos los días insegura Todos los días mal Por esta situación tan terrible Y vivir así Siendo tan joven Porque tú dices Increíble Ni siquiera puedo vivir Ni siquiera salir Con nuestros amigos No sé Ir a comerte Cualquier cosa Una hamburguesa No podía ser imposible Porque tú Eras tan peligroso Entonces Es un tema delicado Y bueno Espero que pronto se termine Hoy cuando conversas Con tu mamá También tú le has mejorado Un poco la vida a ellos Porque el trabajo de acá Se ve reflejado En lo que puedas Tú enviar Hacia Venezuela Sí, por supuesto También estoy trabajando Con una tasa de cambio Ayudando a las personas ¿No? Que están allá Entonces muchos venezolanos Que conozco acá Lo que hacen es que nos envían Y nosotros le llegamos Ese dinero allá A Venezuela Que también es un tema Muy delicado Claro No lo permiten Exacto No lo permiten Y cuando llegas con cosas En Venezuela Muchas veces te lo quitan En el mismo aeropuerto Sí, sí, exactamente Me comentaban unos amigos Que estaban llevando cosas Para su familia Y que se los iban a quitar Y se pusieron fuertes No, a mí no me lo quitan Y que bueno No se lo quitaron Pero que a mucha gente Sí le quitan Sí, le han quitado Muchísimas cosas Pero tú puedes ver A un maduro Que dice Regresen, regresen No se vayan a Estados Unidos A limpiar pocetas Y el otro día Un joven le contestó Yo lavando pocetas Gano esto 100 dólares En un día Limpiando pocetas Lo que no puedo ganar En Venezuela Totalmente cierto En un montón de meses Y puedo darle de comer A mis hijos Y a mi familia Entonces ¿Cómo queda Venezuela? Venezuela está quedando Totalmente devastada Y hay muchos venezolanos Yo conversaba con ellos Y me decían Nos volvemos a Venezuela Pero la realidad es que Venezuela No va a volver a ser La misma Venezuela de antes En un montón de años Más o menos en 20 años Dicen los especialistas Por lo menos Sí, lo que pasa Hasta que se pueda recuperar Es que han saqueado Venezuela Han saqueado Niños de 4, 5, 6, 7, 10 años Niños que no conocen Lo que fue la gran Venezuela Yo viví en Venezuela Un año Conocí lo que fue la gran Venezuela Era un país En el cual La clase media Era la clase preponderante Porque casi todos Trabajaban 6 meses Y los otros 6 meses Se iban de vacaciones Las vacaciones más comunes Eran a Miami A irte a comprar cosas Entonces Y esas eran vacaciones comunes Realmente El nivel de vida De Venezuela Era muy alto Muy bueno Para todos No había gente Pidiendo en la calle Como acá Ha habido De peruanos Sino La gente Vivía súper súper bien Realmente Ha sido muy triste Ver como ese país Hermano Ha quedado devastado Saqueado Por un ladrón Y por toda su comitiva De ladrones Jane Bueno Ahora vas a estar con nosotros Acá Vas a estar en el tema De los espectáculos Y muchas cosas más Y muchas cosas más Muy interesante Bienvenida Muchas gracias Bienvenida ¿Y cuándo arrancas? Y cuándo arrancas Como decimos acá La próxima semana También porque va a tener maquillaje Muchísimo Muchísimo Carvanidad Dios mío Sí Muy bueno Sí Me pueden seguir por ahí Y yo estoy publicando Y yo estoy publicando todo Absolutamente Todas las clases de pasarela Modelaje Oratoria Actuación Ya ahora va a estar publicando Y los shows también Los shows Cuéntame Quiero que me animes A un show ¿Dónde te puedo llamar? ¿Dónde te puedo ubicar? Bueno Miren Nosotros estamos ubicados Exactamente en Jesús María En la cuadra 12 de Jesús María ¿Ok? Ahí está nuestro local de shows Pero también a través de mi cuenta personal Arroba Yeivegas Y también por Facebook Arroba Andreina Vegas Andreina Vegas ¿Pero con qué nombre estás? Andreina Vegas Ajá Andreina Vegas En Facebook Para buscarla en Facebook Andreina Vegas Y ahí a través de inbox Solo para contratos Nada más Solo para contratos Solo para contratos Nada más Para que estén Y bueno Ya a partir de la otra semana Va a estar con nosotros Junto con Marcelo Y Nostrosa Con Luis Miguel Con Elizabeth Con todo el equipo Con todo el equipo De Onda Digital Noticias Llevándonos la mejor información Muchísimas gracias Por haber estado Gracias a ustedes Bienvenida al Perú Y bienvenida a la familia De Onda Digital Noticias Así es Marcelo y Nostrosa Vamos a una pequeña pausa Y retornamos Regresamos Regresamos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!